Oye Mames, me cerraron Por imbécil No, güey, Lirex, ayúdame No, pendejo No, mames, cabrón ¿Dónde, dónde, dónde? Venga, venga, venga Ya me quito los 22 mil, pendejo Dale, dale, estoy acá, estoy acá No, mames, chéguenos su madre Me quito los 22 mil, estúpido ¿Cómo, m**a, lo vamos a hacer? Ya, vende, 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 vende Ven acá, ven al teleport, ven al teleport Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Solo corran al teleport Iban los pene A la verga, güey, por acá eres una pendejada Venga acá, a la verga Es que Willyrex me castigo Es que juntos los 22 mil, dale, dale Subete, 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 subete Rebot Ya, 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 ya A la verga, qué pedo Quick revive, ya lo quiero 25 puntos Mira, ya llegó Santa Claus ¿Dónde está, güey? ¿Dónde estamos, cabrón? Lag, lag, lag Ya está, ya está Oye, Rebo Estamos en otro puto mapa, ¿really? Y con el mismo, con la misma nieve de herpes, cabrón Mira, güey O sea, o sea, es en serio, güey Nada más nos teletransportamos para esta mamada, güey ¿Really? Sí, yo creí que ya iba a ser el final Y ahí ya la perga va a descansar mi... Ya, ya, final moral, güey Lo acabamos, a la verga Chúpenla Ay, puta madre No puedo hacer nada, cabrón No puedo hacer nada, güey Debe de haber algo para comprar un finado, sí Ajá, debe de haber como un cáncer ahí Sí, güey, ahorita, aguanta A mí se hace cuando caen 3 billones de suicidas ¡Ah, me violaron! Venga, venga No mames, nada más quedo yo chingida a su madre Si no nos intentas revivir, es trampa, güey Si no nos revives, lo quito, güey ¡Ay, respawn, respawn, aguanta! 8 segundos, revo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Revive, pendejo! ¡Revive, pendejo! ¡Paga punch! ¡Revive, estúpido! Si no, no cuenta ¡No, me encerraron! Yo intenté, tú hiciste Si no intentas revivir, es loquito Así que te la pelate, marrón Güey, no mames Pinche mapa cancerígeno, güey ¿Dónde está el jogger? ¿Dónde está el jogger? ¿Dónde está el jogger? Güey, mejor nos hubiéramos puesto a jugar trance, cabrón ¿Dónde está yo, eh? Repito, aquí está ¡Ah, la verga! Verga, 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 verga Si vino un muchacho conmigo Me caga que en lugar de picar shift, pique control, cabrón Y me agacha ¡Ah, pobrecito, güey! Güey, está fácil sobrevivir aquí, no mames Espera, no porque esté fácil, ¿o no, cabrón? Sino que está de la hueá hueona Huevo ¡No, no, me encerró! ¡Me encerró, no, me encerró! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A la verga! No sé ni cómo salí, güey, pero salí ¡A la verga! ¡No, no, 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 no! ¡El sida, el sida, el sida, el sida! ¡El sida, sida insecticida! ¡Ay, puta verga, madre! ¡Ay, no morí, no morí, no morí, güey! ¡Ay! ¿Y cuándo sacaron? ¡No, mamá, me piquense el culo! Otras me lo dejan todo en las manos del pasto de Grey ¡Esto está de la verga, güey! ¡Esto está de la verga, señor! Está más de la verga que Berguín, güey Si no me revives, quito la partida, güey ¿Estás seguro, pendejo? ¡Dale! ¿Estás seguro? Desafías mis habilidades competitivas ¡Dale, pendejo! ¡A la verga! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Revo, en Revo! ¡Ya llevo 25 doubts! ¡Ya puedo servir! ¡Revo! ¡No se hicieron, me Revo! Te encierras tú, pendejo ¡Llega tu madre, pendejo! ¡Revíeme, pendejo! ¡Revíeme, estúpido! ¡Ay, Revo me revivió a mí! ¡Qué buena, pendejo! ¡Revo, me revives otra vez! ¡Revo, por favor! ¡Soy un pinche dios, güey! ¡Wey, perdón! ¡Es algo macapolchada, güey! ¡Revíame, que lo chupo! ¡No es justo, cabrón! ¡Pero ya me la chupaste, güey! ¡Ay, pero otra vez! ¡Wey, qué pedo! ¡Qué pedo, no veo! ¡Qué pedo! ¡Cabrón! ¡Wey! ¡Es una verga, qué pedo! ¡Puta nieve, güey! ¡O sea, pero cuál es el puto objetivo! ¡Es de SIDA! ¡Quiero que eso se hace rage con el de la nieve, güey! ¡Sí, güey! ¡Para pónganlo! ¡Es que te da G-spam, güey! ¡El easter egg está donde te da G-spam, güey! ¡Ya lo completo! ¡Ale, venga! ¡Revo eres todo un pro, güey! ¡Ya sé, güey, no me... ¡Ale, venga! Se ve que no me has visto jugar a mí, güey. ¡Sí, güey! ¡No, no, fláte! ¡Me encerraste! ¡Ahí está! ¡Dentro de la caja! ¡Dentro de la caja! ¡Debo haber! ¡Debo haber algo! ¡No, no hay nada! ¡Yo chequeé cuatro veces! ¡No! ¡No, no! ¡Ya puedo para campuchar! ¡Ya puedo para campuchar! ¡Pero, espérate! ¡No, pendejo, cabrón! ¡Revo! ¡Chingate un bad! ¡Revivido a la división! ¡Médico a domicilio! ¡Un power up! ¡Un power up! ¡Estas pollas! ¡Revo! ¡Revo! ¡Revo, pendejo! ¡Me voy a amar! ¡No, no me deja! ¡No me deja, pendejo! ¡Revo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No seas estúpida, pendeja! ¿Quién caja? ¡Hay caja! ¡Ah, güey, ya responé, güey! ¡Hay caja! ¡Sí! ¡Qué pedo! ¿Cuándo la pusimos? ¡Fueve! ¡Pack 45, güey! ¡A huevo! ¿De dónde salió esa hueva? ¡No mames! ¡Qué rota está, güey! ¡Mato de una bala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pirga! ¡Pirga, pirga, pirga, pirga! ¡Pirga, pirga, pirga, pirga! ¡Güey, no tengo balas! ¡No tengo balas! ¡De ni puta madre! ¡En el cielo hay algo! ¡En el cielo hay algo! ¡El diosito! ¡Sagarta, sagarta! ¡Es Gereb! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, plaster! ¡Morimos juntos! ¡A huevo! ¡No se muere este zombie! ¡No me muero yo más bien! ¡Qué pipila con esto, güey! ¡A huevo! ¡Restoyé! ¡Cinco segundos de painkiller! ¡A huevo! ¡No me puedes explicar! ¡No me miarde hiciste, reo! ¡Pinkiller, yo una vida sin gira! Oigan, ya no me reviven, güey. O sea, ya... ¡Me vivo solo! ¡No, güey! O sea, ya no quiero ni que revivir solo, güey. ¡Ya no quiero jugar, dice! ¡Lo revivimos! ¡No me revivimos, puta madre! ¡Ya revivimos, vamos! ¡Ya, ya no te va a dar Gmod, güey! ¡Ya creo que vamos a completar el easter egg! ¡Gmod! ¡Ese cabrón! ¡Gmod, güey! ¡Qué pedo es G-spawn, güey! ¡Estoy pensando en Garry's mod a la perga! ¡Literal! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Pinche plaza no te llegan, qué puta! ¡Sí, güey! ¡Vas a ver, se llama el G, pues! ¡Ya tienes controlados a los zombies, eres como Maxi, güey! ¡Los controlas, güey! ¡Hala verga, güey! ¡Güey! ¡Y si nos hacemos una hora y media, en vez de una ronda 105! ¡Oigan, sí! ¡Qué nomás! ¡Me llamó! ¡Pero, pero a todo esto, ¿cuánto sientes? ¡Sí, da, cabrón! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Cinco! 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 ¡Siete, cinco! ¡Mantis! ¡Sí, sí! ¡Comantis! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Oigan, esta madre me está mareando con los oficiales! ¡Que alguien le intente sacar monos, güey! ¡Que alguien saque monos, güey! ¡Pero aquí no hay monos, tío! ¡Hay timespawn! ¡No, hombre! ¡Qué salió, qué te salió! ¡Te salió un putazo, pendejo! ¡Una, una! ¡Es! 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 ¡Es la Thunder! ¡Es la Thunder! ¡Es la Thunder! ¡Neta! ¡Yo quiero que me salga la... ...la Rayguns! ¡A huevo, puto! ¡Oye, ahorita me compro un caja, güey! ¿Qué me compro, güey, con 1.200? ¡Un Jogger, güey! ¡Sí, cabrón! ¡Dije con 1.200 imbécil! ¡No mames! ¡Ya, valí, verga! ¡Vali, verga, güey! ¡No mames! ¡Ya, valí, verga, güey! ¡Revíeme! ¡Ya, ya, ya! ¡Revíeme, revíeme, revíeme! Chupó Chingua su madre, güey Güey, que moriste Fue culpa de Plaster, si no te hubieras ido para allá, Plaster A la perra, güey Si yo fui a revivirlo A la perra Güey, no mames Este puto mapa estaba súper cáncer, cabrón Les juro, güey Que antes de poner un puto mapa de Dark Primero lo voy a jugar, cabrón No mames Virga, señores Bueno, como es costumbre de Custom Zombies Bueno, la costumbre antigua de Custom Zombies Era mandar saluditos a todas las personitas Que estaban en el stream Sin embargo, la manera en la que lo vamos a hacer para mandarles saludos Es a todas las personas que escriban En el chat, Plaster es puto No mames Ok, así que las primeras personitas Que escriban Plaster es puto, chavos, les voy a mandar su saludito Para que yo pueda terminar la grabación hermosa Mientras tanto, si ustedes están viendo Esto en YouTube, chavos, se lo perdieron En vivo, nenes Y obviamente, dos veces en vivo es en Twitch En vivo o en directo A la verga, güey En vivo, güey Es en vivo, güey Y en directo Un saludito para Andres Boy Alver Red A Sixteen Beats Así sí comenta, güey A Nasher A Fargella Ok, a Dayan Boy Omar Jazz Javier Altar A Luis Rey Kevin Killer Fer Dante Luis Ok, a Ritzy Monks A Cracko Master El Joey Ok, rápidamente Si dejan de escribir Ok, nene Plaster es puto Bueno, ya nadie más escribió Así que pues a la verga, señores Vamos a terminar la grabación Chavos, espero que les haya gustado este mapa Que se hayan divertido Que les haya entretenido Este mapilla Que la verdad estuvo muy, muy sexy Ok Igual un saludito para Gato Ninja Para mi Unrebo Y a Dante Y recuerden, chavos Que si quieren más Custos Zombie Solamente pídanlo Y déjenlo en los comentarios Ok Y si quieren recomendar mapas Pueden recomendarlos Pero por favor No escriban ¡Joder, guapo! ¿Quién ha jugado tal persona? ¿Por qué? Da cáncer Ok Saludito para Jazzbeck Y nos vemos Bienvenido hasta luego Bye